Esta es la mejor opción, la noche boca arriba, la noche boca arriba, te esperamos todos los domingos de 19 a 21 horas, todos los domingos de 19 a 21 horas, en FM Sónica, 105.9, la noche boca arriba, esta es la mejor opción. Seguimos en la noche boca arriba, 20 horas 7 minutos en todo el territorio argentino, última hora de programa, y tenemos como habíamos comentado al principio de esta emisión, una entrevista, en este momento está del otro lado la directora de una obra de teatro musical llamada Hormigópolis, es Tatiana Cittadini, ¿nos escuchás Tatiana? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola Tatiana, ¿cómo va? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno Tatiana, queríamos hablar un poco sobre esta obra, sobre el reestreno de Hormigópolis en esta versión año 2014. Sí, así es, este año volvemos a reestrenar, empezamos el año pasado, en julio, y bueno, todo se dio como para que largamos una segunda temporada este año. Contanos brevemente de qué se trata Hormigópolis, para el que no está al tanto. Bueno, es un musical infantil que trata sobre una comunidad de hormigas, es una ciudad de hormigas que se llama Hormigópolis, y las hormigas, bueno, se juntan, tienen que juntar año a año la comida para las langostas. Sí. Y bueno, el conflicto está en que cómo hacer para que estas hormigas ya no tengan que trabajar para las langostas y puedan, digamos, juntar su propia comida, sembrarla y no tener que trabajar para nadie más. Hay una hormiga que es Soto, que es la que logra liberar a las hormigas buscando otros bichos, como caquitas de San Antonio, mariposas y demás, que van a ser los que les van a ayudar contra las langostas. Sí, 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 interesante propuesta, sugerida para niños de 3 a 9 años, ¿verdad? Sí, igual te diré que el público a veces se torna para toda la familia, porque la verdad que tanto chicos como adultos se enganchan bastante con la historia y con la producción y con los personajes, así que es una obra para toda la familia. ¿Abarcativa? Sí. ¿Esto se va a exhibir a partir del domingo que viene, no? ¿Domingo 16? Sí, domingo 16 retomamos con las funciones a las 16 horas en el Centro Cultural Carlos Gardel. Sí, ahí en los 03640. Sí, sí, sí. ¿Domingos 16, 23 y 30 de marzo van a ser las fechas únicas o se prevé agregar? Bueno, ahora empezamos con esas funciones, vamos a continuar en abril en el Centro Cultural Carlos Gardel, y por ahora ya tenemos pautas también en junio, que volvemos, como el año pasado, al Centro Cultural Adán Buenos Aires. Sí, sí, que ahí estuvieron el año pasado, efectivamente. Estos centros culturales dependen del Ministerio de Cultura, ¿no? Del Gobierno de la Ciudad, ¿puede ser? ¿Cómo? Sí, 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 del Gobierno de la Ciudad. Perfecto. ¿Y cuántos artistas hay en escena? Actualmente tenemos 25 artistas en escena, porque tenemos músicos en vivo, y tenemos un equipo de 20 personas más detrás de escena, que es todo el equipo de maquillaje, escenografía, vestuario, opositores, directores. Un equipo bastante completo. Sí, somos muchos, sí. Varios directores también, ¿no? O guionistas. Sí, yo compuse el guion con Nicolás Sallardi, y las letras musicales también, tenemos músico original de Raúl Rossiano, y después tenemos todo el equipo de directores de Sabrina Fuentes en escenografía, Lucila Gramián en vestuario, Sol Ferrero en maquillaje. Y el tema del vestuario me imagino que es algo que se trabaja con bastante tiempo, ¿no? Anticipación al inicio de una obra. Sí, tenemos un proceso de lo que es el diseño y cranear de repente cómo van a estar los vestuarios. Después hay todo un proceso de todo lo que tiene que ver con la paleta de colores, la elección y demás. Y bueno, después del proceso de realización, que lo hace el mismo equipo de vestuario también, lleva su tiempo. Nos llevó más o menos unos tres, cuatro meses. Claro, me imagino. Y la reacción del público, me dijiste que va de todas las edades, ¿no? Pero qué comentario está en llegado, o de la prensa también al respecto. Es bastante original, ¿no? Yo recuerdo haber visto en cine, ¿no? ¿Ants, era? ¿De hormigas? Claro, en realidad está basada en la película Bicho, Pixar, que es como nuestro primer impulso para poder llevarla al teatro. Y la verdad es que la gente se divierte mucho, lo disfrutan, siempre a la salida tenemos muy buenas respuestas. Los chicos esperan mucho para poder sacarse la foto con los personajes. Y bueno, la verdad es que veo que se divierte mucho, que ríen, aplauden, gente que vuelve. Qué bueno. Y lo interesante de esto, que no lo habíamos comentado, es que la entrada es libre y gratuita, ¿verdad? Sí, sí, es una entrada a la gorra. A la gorra. No tenemos una entrada, digamos, fija de dinero, sino que la entrada es gratuita y a la salida, bueno, cada uno lo que puede aportan la gorra como para poder continuar con la producción. Claro, me imagino. Bueno, entonces repetimos, esto es los días domingos a las cuatro de la tarde, así que pueden ir a ver a Hormigópolis y después escucharnos a nosotros, no hay ningún problema. Es más, creo que vamos a estar presentes en alguna de las funciones, así que nos tendrás ahí como espectadores. Sí, claro, los esperamos. Oyeros 3640, Centro Cultural Carlos Gardela, a las 16 horas dijimos entrada a la gorra. Y una interesante propuesta a Hormigópolis, que ya, como dijimos, es un reestreno y es una buena oportunidad, una linda salida de fin de semana. Así es. Bueno, Tatiana, te agradecemos la comunicación, sabemos que estás con poca batería, y bueno, vamos a estar en contacto y vamos a verte por ahí. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, a vos, Tatiana, ¿eh? Un saludo. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, era Tatiana Citadini, entonces, de la obra de Teatro Hormigópolis.